Buenas, mi nombre es David Rochón, R2 del Centro de Salud del Visio del Alcor y junto con mi compañero Jesús Tejeda del Centro de Salud del Algaba, durante la siguiente sesión clínica trataremos el manejo de la crisis asmática en el ámbito de urgencias. El asma es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias, condicionada en parte por diversos factores genéticos individuales, en cuya patogenia interviene en diversas células y mediadores. Cursa con una hiperreactividad bronquial y una destrucción variable del flujo aéreo, que puede ser total o parcialmente reversible, bien sea de manera espontánea o con ayuda de tratamiento. La prevalencia de esta enfermedad varía de manera extensible en todo el mundo, oscilando entre el 2 y el 11,9%. Lo que sí se puede afirmar es que la prevalencia del asma ha aumentado en todo el mundo desde el año 1990 al 2015, en un 12,6%, aunque si bien es cierto que la tasa de mortalidad estandarizada por edad ha distinguido casi un 59% en ese mismo periodo. Debemos distinguir los factores de riesgo asociados a la aparición del síndrome asmático, pero relacionados con la aparición de síntomas o de agudición de asma. En esta sesión se introducirán aquellos factores que se consideran desencadenantes tanto de síntomas como de crisis, ya que es importante conocerlos puesto que pueden dar lugar a situaciones graves que, por tanto, deben ser evitados. Dentro de los factores de riesgo encontramos factores ambientales, que pueden ser atmosféricos, como la polución, vegetales, como los polares de graminio o de árboles, domésticos como el bácaro, hongos y virus, como algunos rinovirus, factores sistémicos como fármacos, aspirina, alimentos como el huevo o el fruto seco, y también tenemos factores de riesgo de ámbito laboral, como las maderas y metales, o gomas vegetales u hongos y esporas, dependiendo de la industria en la que esté implicado. A continuación, tenemos el patógeno del asma, tenemos el patógeno del asma. La información que presenta en el asma afecta toda la vida aérea, incluyendo la mucosa nasal, y está presente aun cuando los síntomas son episodicos, si bien la relación entre la gravedad del asma y la intensidad de inflamación no es establecido de forma consistente. El asma puede presentar un fenómeno denominado remodelación de rabias aéreas, que incluyen varias cambios, como son la fibrosis supabiterial, hipertrofia e hiperplasia de la musculatura gisabronquial, hipersecreción de moco, etc., que se asocia a una pérdida progresiva de la función pulmonar. Algunos de estos procesos se relacionan con la gravedad de la enfermedad y pueden conducir o destrucción bronquial en ocasiones irreversible. Este semento de la vida aérea es el final común de los cambios comentados y el origen de la mayoría de los síntomas. La limitación del flujo aéreo puede resolverse de forma espontánea o en respuesta a la medicación. Este fenómeno es conocido como la reversibilidad e incluso permanecer ausentes durante algún tiempo en algunos pacientes determinados. Otra de las características del asma es la hiperreactividad bronquial, elemento característico y que ocasiona un estrensemento de la vida aérea. El grado de hiperrespuesta bronquial se correlaciona parcialmente con la gravedad del asma. El tratamiento antiinflamatorio mejora el control del asma y reduce la hiperreactividad, pero no la elimina totalmente. Por último, la variabilidad, otra de las características del asma, se define como la variación o fluctuación de los síntomas y de la función pulmonar del tiempo. Los fármacos para el tratamiento del asma se clasifican en dos grupos, de control o mantenimiento y de alivio. Los fármacos de mantenimiento deben administrarse de manera continuada durante pérdidas prolongadas de tiempo. Dentro de este grupo encontramos los glucocorticoides inhalados o sistémicos, antagonistas de los receptores de los leucotrienos, agonistas de metabas adrenérgicos de acción prolongada, diatropio y anticuerpos monoclonales como el humanismo. Las hormonas y la teofilina de liberación retardada han caído en desuso por su menor eficacia. Dentro de los medicamentos de alivio que se utilizan a demanda para tratar de forma rápida o para prevenir la broncoinconstricción encontramos agonistas, beta-2 adrenérgicos de acción rápida inhalados y los anticolinérgicos inhalados de acción corta, como el bromuro y la hipotropia. Se pueden considerar también las combinaciones de budesonida formotelor, biclometasona formotelor o biclometasona salbutamol utilizadas en demanda como medicación de alivio. Yo soy Jesús Tejeta, residente de Medicina de Familia del Centro de Salud de la Algaba y vamos a pasar a hablar de lo que es el concepto de crisis asmática en sí. La crisis asmática constituye un empeoramiento de la situación basal del paciente que requiere una modificación de su tratamiento. Se puede identificar por un cambio en los síntomas, en la utilización de la medicación del rescate o en la función pulmonar del paciente. Y según el tiempo de instauración podemos distinguir dos tipos de crisis asmática, la crisis de instauración lenta y la de instauración rápida. La instauración lenta puede durar desde días a semanas y constituye el 80% de las crisis que se van a atender en urgencias. Su patogenia constituye un proceso inflamatorio y suele estar causada por incumplimientos terapéuticos o procesos infecciosos en vías respiratorias altas. Es un proceso que tiene una respuesta lenta al tratamiento. Por el contrario, la de instauración rápida tiene una evolución en menos de tres horas con una patogenia causada por un proceso de broncoconstricción que se puede ocasionar generalmente por la inhalación de alérgenos, por determinados alimentos, por la toma de fármacos como aines o beta bloqueantes o por situaciones de estrés. Es un cuadro más grave, con una mayor mortalidad y que puede requerir en mayor número de casos intubación, pero su respuesta al tratamiento va a ser mucho mejor y mucho más rápida. Así, a continuación, para el diagnóstico establecemos una valoración inicial o evaluación estática. En primer lugar, la gravedad de la exacerbación nos va a determinar la intensidad y el tipo de tratamiento que tenemos que realizar, por lo que es imprescindible realizar una evaluación rápida del paciente. En primer lugar, hacemos una breve anamnesis para comprobar que los síntomas que presenta efectivamente son de tipo asmático, la duración de los mismos, el tiempo que llevan y el tipo de tratamiento que ha estado realizando el paciente en casa. Posteriormente, vamos a identificar cuáles van a ser los factores de riesgo, tales como los ingresos previos en UCI o las necesidades de intubación o ventilación mecánica, ingresos por crisis asmática en el último año, utilización de más de dos envases de agonistas vetralenérgicos inhalados de adquisición rápida en un mes, comorbilidades con enfermedades cardiovasculares o EPOC, tratamiento con metabloqueantes o AINES, nivel socioeconómico bajo y la asociación con determinados trastornos mentales. Asimismo, debemos identificar también cuáles van a ser los signos de una parada cardiorrespiratoria inminente que requiere una actuación mucho más rápida, tales como la disminución del nivel de conciencia o agitación psicomotriz, la bradicardia, hipotensión, cianosis y tórax silente. A continuación, mediremos el grado de obstrucción objetiva y la repercusión que tiene en el intercambio gaseoso. Para ello, vamos a utilizar dos parámetros o valores, el pico de flujo expiratorio y el volumen de flujo expiratorio en el primer segundo, que los vamos a determinar con el medidor portátil de PICFLOW y van a ser los más útiles a la hora de determinar el grado de obstrucción y la evolución de la crisis asmática. Para ello, utilizaremos unas dos o tres expiraciones en el medidor portátil y en función de los parámetros que obtengamos, vamos a clasificar la crisis en tres tipos. En primer lugar, si tenemos unos valores que se encuentran por encima del 70% con respecto al valor teórico, tanto del PEF como del FEF1, diremos que es una crisis de tipo leve. Si se encuentra entre un 70 y un 50% va a ser una crisis moderada, mientras que si se encuentra por debajo del 50% ya va a ser una crisis de tipo grave. Por otra parte, mediremos la saturación de oxígeno con pulsiosimetría, de tal manera que vamos a realizar una gasomateria arterial en los casos en los que la saturación metida en pulsiosimetría se encuentre por debajo del 92% o bien encontremos niveles de PEF o FEF1 por debajo del 50% o signos de riesgo vital. Lo más frecuente a encontrar en la gasometría suele ser una alcalosis respiratoria, aunque la normocamnia y el hipercamnia suelen ser datos de mal pronóstico y de gravedad. Por otra parte, la utilización de otras pruebas complementarias como el hemograma con fórmula leucocitaria, una bioquímica básica, un electro o una radiografía de tórax se utiliza sobre todo para descartar complicaciones y ante la aparición de determinados signos como la fiebre, el dolor torácico o la disnea para descartar procesos neumónicos, neumotórax, etc. Aquí podemos ver la clasificación de los diferentes tipos de crisis en función de diferentes parámetros. En primer lugar, en función de los síntomas, las crisis leves y moderadas van a tener una tose nocturna o diurna, presencia de sibilancias, disnea con ejercicio moderado o intenso y con un habla que no presenta dificultad, por lo menos en situación de no reposo, de no ejercicio, mientras que las graves ya presentan una disnea de reposo con sibilancias y que le cuesta hablar. En el caso del riesgo vital o de la parada cardiorrespiratoria inminente, encontraremos en ocasiones presencia de cianosis. El nivel de conciencia se va a encontrar afectado sobre todo a partir de las crisis de tipo grave en la cual podemos encontrar agitación y en la de riesgo vital podemos encontrar un cuadro comatoso o de confusión. La musculatura accesoria se empieza a utilizar sobre todo a partir de las crisis de tipo grave. La frecuencia respiratoria suele estar incrementada a partir de las de tipo grave, teniendo taquipnea con más de 25 respiraciones por minuto en el caso de las de riesgo vital. Las sibilancias suelen ser abundantes a partir de la crisis de tipo moderada, teniendo en cuenta que a partir de, en el caso del riesgo vital, vamos a encontrar un silencio ocultatorio. La respuesta a los betaderoenérgicos suele estar conservada en las crisis leves y moderadas, mientras que no suele presentar respuesta en el caso de las graves. Taquicardia por encima de 110 gradidos por minuto en el caso de las crisis graves, aunque en el riesgo vital encontramos bradicardia. Los picos de flujo respiratorios ya lo hemos descrito anteriormente, recordamos la clasificación, por encima del 70% del valor teórico son crisis leves, entre 70 y un 50% son crisis moderadas y por debajo del 50% van a ser crisis graves. En el caso de que sean no registrables, por debajo del 33% indica riesgo vital. Y por último, la saturación de oxígeno que suele ser por encima del 95% en las leves y a partir de ahí por debajo del 95% en moderadas y graves. Posteriormente vamos a realizar una evolución dinámica, es decir, una respuesta, una medición de la respuesta al tratamiento de la crisis asmática y vamos a comprar los valores obtenidos de la obstrucción con respecto a los valores basales que habíamos obtenido anteriormente. De tal manera que una respuesta favorable al tratamiento va a ser aquella en la cual tanto el PEF como el FEP1 tienen un incremento del 45% del valor teórico a los 30 minutos del inicio del tratamiento. O otro parámetro que podemos tener es que el PEF tiene un incremento mínimo de 50 litros minutos sobre el valor basal pretratamiento. Así, de esta forma debemos fijarnos una serie de criterios para el ingreso del paciente en el caso de que no haya una respuesta favorable al tratamiento. En el caso de la observación, si presentamos síntomas pese al tratamiento, si tenemos un oxígeno con una necesidad de oxígeno para mantener la saturación por encima del 92% o 95% en el caso de embarazos o paciente cardiópata o si tenemos unos parámetros funcionales que se encuentran por debajo del 40% de forma persistente. Mientras que la indicación de ingreso en UCI sería en el caso de una obstrucción grave con un gran deterioro clínico, los signos que hemos dicho anteriormente de cardiorespiratoria, alteraciones en el nivel de conciencia, saturaciones bajas pese a oxígeno en alto flujo y la presencia de hipercambia.